Hola, mi nombre es Paloma Maciel, soy de México, exactamente de Mazatlán, Sinaloa. Vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hola, estoy acá realizando una estancia de investigación en el grupo de Intergest, exactamente en el tema sobre pequeñas y medianas empresas. Elegimos venir a esta universidad porque, bueno, acá estaba el tema que me interesaba, que como ya mencioné es pequeñas y medianas empresas, ya que en México estamos trabajando sobre esa línea de investigación. Creo que el haber venido acá a realizar esta estancia me va a servir mucho para reforzar lo que ya he aprendido sobre este tema, pero además para hacer una comparación de cómo es la pequeña y mediana empresa en México y cómo es acá en Colombia, qué diferencias hay y también ver qué similitudes. Sin duda es una gran experiencia. Hemos estado trabajando bajo la supervisión de la profesora María Narí, que ha sido realmente una profesora que nos ha ayudado mucho, ha colaborado mucho para que podamos llevar de aquí el mayor aprendizaje posible. Esto es en cuanto a la experiencia en el grupo Intergest, además de que la Universidad Nacional me ha parecido una universidad muy bonita, muy grande, creo que está con bastante conocimiento, las instalaciones me parecen muy bonitas de igual forma. Sin duda yo recomendaría a la Universidad Nacional para que otros compañeros de México, específicamente de mi universidad, puedan venir para acá a hacer su estancia de investigación. Y pues no se diga de Colombia, la verdad que yo había escuchado muchas cosas buenas y quizás otras no tan buenas, pero me voy de aquí con una gran experiencia y sin duda me gustaría regresar. Recomiendo mucho a este país para que vengan, conozcan Colombia, sus alrededores, de igual forma es muy bonito. Y decirles que me llevo una gran experiencia y agradecer a la Universidad Nacional, así como a la profesora María Narí por haberme recibido. Hola, mi nombre es Isela Martínez, soy estudiante de la Licenciatura de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estoy aquí en Colombia, realizando una estancia de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Estoy aquí desde el 22 de julio, bajo la asesoría de la maestra Mari Vega, realizando una estancia de investigación en la línea de Pymes. Aquí en la Universidad Nacional de Colombia, a comparación de mi universidad, lo que he notado es que las instalaciones están muy bien conservadas. Están muy bien equipadas, aquí los estudiantes también son muy amables. En comparación, aquí, bueno, en Colombia en general la gente es muy amable, muy cálida, muy servicial. Y pues sí me ha gustado mucho, nos han tratado muy bien aquí en Colombia. Bueno, y pues me llevo una muy buena experiencia y pues les recomiendo a todos mis compañeros, tanto de mi universidad como de todo el país de México, que se animen a venir a la universidad, a conocerla y pues también a conocer lo que es Colombia. ¡Gracias!